¡Adiós! Hoy voy a poner la garra, me grabo ese celular, que bonito es este lugar donde podemos compartir, se une aquí al decir, lo juntamos a la leal. ¡Qué bonito es el gesto que tú le vas a compartir, es un gesto prohibido que combate los funestos. Voy a hacer un verso, que es bueno que se distinga, voy a hacer aquí una minga, que en mi país es compartir, y comparto, me presento, soy el chinga. ¿Tengo que hacer un lobo? Si me lo pides, lo hago. Pero no quiero causar estragos, quiero dar un niño en paz. Lo conozco, nunca más, porque sigo lo que tocas. El tocar ya me provoca, con tu camisa inspirada. Saco besos de la nada, como si fueran de mi boca. ¡Adiós! 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 Cuando mi pepa va al baño, yo le llevo a peinador y cuando sale del baño, quiere que la pepa. Ay, pepa, ay, pepa, permita Dios que te quepa, es un abanico, paloma, dame tu pico y un poquito de, este es un talero rico, ay, sí. Ay, pepa, ay, pepa, permita Dios que te quepa, es un abanico, paloma, dame tu pico y un poquito de, este es un talero rico, ay, sí. Ay, pepa, ay, pepa, permita Dios que te quepa, permita Dios que te quepa, es un talero rico, ay, sí. Hasta el tobillo se puede ver, es de la gala del celador, que trae la esquina por ver mejor, que la pierna goma. Hasta el tobillo se puede ver, es de la gala del celador, que ve la esquina por ver, que la esquina por ver, que la esquina por ver mejor, que la pierna goma. Que día, río de fiesta, que noche, río dormida, que día, río de fiesta, de noche, río dormida. Que día, río de fiesta, de noche, río dormida. Que día, río de fiesta, de noche, río dormida. Almería, a la una toma cumbiamba, a la dos toma cumbiamba, a la que ya la cuatruena. Toma cumbiamba. A la una toma cumbiamba, a la tres, a las cuatro de la mañana. Ay, Dios, ¿qué pasó? Se quema, se abraza, se quema la cocina de mi casa. ¡A la otra toma cumbiamba. palma y dile a la palmerita, al animarse las parejas a bailar, la marinera que es el baile nacional, las rebalosas y fugas a leitonas, de los cantores con entusiastos y paz, al animarse las parejas a bailar, la marinera que es el baile nacional, las rebalosas y fugas a leitonas, de los cantores con entusiastos y paz, al animarse, al animarse, al animarse, al animarse, por quererte a mí, porque ese que no me quiere, porque no me quiere en ti, yo dejo de ser querido solo por este lugar, al me lo soñar la palma, morir a la panterita, Palmero, sube a la palma y dile a la palmerita No sé qué tiene la reina mora, que a veces canta y a veces llora Mira cómo le hace acurrucucú, acurrucucú, pala No sé qué tiene la reina mora, que a veces canta y a veces llora Mira cómo le hace acurrucucú, acurrucucú, pala